Has probado la visualización y no has resultado exitosa. La frustración quizás te haga creer que este proceso no funciona, pero nada más alejado de la realidad. La visualización tiene el poder de cambiar tu vida, solo que lo has estado haciendo mal todo este tiempo. Por eso, hoy te revelaremos la fórmula definitiva para visualizar y no solo cumplir tus sueños, sino mejorar tu bienestar y tu salud en el proceso. De la mano de una de las personas más reconocidas dentro de este mundo, quédate hasta el final. Nada será igual después de esto. Aunque puede sonar un poco esotérico o fuera de lo común, en realidad, la técnica de la visualización se basa en principios psicológicos y neurológicos bien estudiados. Antes que nada, debemos entender a fondo qué es realmente la visualización. Este es el proceso de crear imágenes mentales claras y vívidas de algo que deseas lograr o experimentar. Básicamente es como soñar despierto de una manera estructurada y enfocada. Cuando visualizas algo, estás entrenando a tu cerebro para creer que ese algo es posible. Y eventualmente, para buscar oportunidades y acciones que te lleven a hacer realidad esa visión. La técnica de visualización funciona porque tu cerebro no distingue fácilmente entre una experiencia real y una imaginada vívidamente. Cuando visualizas tu meta con detalle, activas las mismas áreas del cerebro que usarías si realmente estuvieras viviendo esa experiencia. Lo cual puede tener varios efectos beneficiosos, los cuales exploraremos más adelante. Ahora bien, este método en realidad no nos pertenece a nosotros. Lo tomamos de José Silva, un investigador y parapsicólogo que desarrolló el método Silva en la década de los 60. El cual es el que nos reúne aquí hoy. Siendo la forma definitiva y lo único que necesitamos para empezar a cambiar nuestra realidad. A lo largo de su vida, Silva trabajó para entender cómo el cerebro puede influir en nuestras experiencias y resultados en la vida. Y su método en realidad es un programa de entrenamiento mental que busca ayudar a las personas a alcanzar un estado mental de relajación profunda, conocido como el estado alfa. Silva creía que al entrenar nuestras mentes para entrar en este estado, podríamos mejorar nuestra capacidad para aprender, resolver problemas y lograr nuestros objetivos. Para entender esto mejor, debes saber que nuestro cerebro emite diferentes tipos de ondas en distintos estados de conciencia. Las ondas alfa son más lentas que las beta las que solemos emitir casi siempre y se asocian con la relajación profunda y la meditación ligera. Por ende, al estar en el estado alfa puede ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración, aumentar la creatividad y facilitar la visualización. Es un estado en el que la mente está tranquila, pero alerta, lo que permite una mayor claridad mental y una mejor conexión con nuestras intuiciones y deseos. El cómo llegar a este estado es la verdadera disyuntiva. Silva lo exploró mucho y luego de múltiples investigaciones, dio con el método que mencionamos. El cual exploraremos a fondo y descubriremos cómo aplicarlo en nuestras vidas. Presta atención y toma nota. Primero, busca un lugar tranquilo donde puedas estar solo y sin interrupciones. La preparación es crucial. Siéntate en una postura cómoda y relajada. Puede ser en una silla con respaldo recto o en el suelo con las piernas cruzadas, lo que prefieras. La clave es encontrar una posición que te permita relajarte completamente sin sentir tensión en el cuerpo. Una vez que estés cómodo, comienza a relajarte mediante una cuenta regresiva, cierra los ojos y empieza a contar lentamente desde 20 hacia abajo. Con cada número, permite que tu cuerpo y mente se relajen más profundamente. Siente cómo cada parte de tu cuerpo se va soltando y cómo tu respiración se vuelve más lenta y profunda. Esta cuenta regresiva no solo te ayuda a relajarte, sino que también profundiza tu estado de conciencia, preparándote para la visualización. Ahora, imagina un lugar que te produzca una sensación de relajación y paz. puede ser una playa con arena suave y olas tranquilas, una montaña serena con aire fresco y vistas panorámicas, o cualquier otro lugar que te haga sentir completamente a gusto. Este lugar de relajación será tu refugio mental, un espacio seguro donde puedes dejar atrás las preocupaciones diarias y concentrarte en tu visualización. Con tu mente tranquila y relajada, imagina tres pantallas gigantes delante de ti. Esta pantalla es donde proyectarás tus visualizaciones. En la primera pantalla, visualiza tu situación actual que consideras insatisfactoria. Sé honesto contigo mismo y muestra en detalle lo que no te gusta de tu situación presente. Por ejemplo, si te sientes estancado en tu carrera, imagina las tareas repetitivas y la falta de motivación que experimentas. Permítete sentir brevemente la insatisfacción asociada a esta escena, pero sin profundizar demasiado en emociones negativas. Después, cambia a la segunda pantalla. Aquí, visualiza el proceso de alcanzar tus objetivos. Esta es la parte más dinámica de la visualización, donde te ves a ti mismo tomando acciones específicas para avanzar hacia tus metas. Imagina los pasos que necesitas dar, los esfuerzos que realizarás y los pequeños éxitos que irás acumulando. Si tu objetivo es mejorar tu condición física, por ejemplo, visualízate siguiendo una rutina de ejercicios, comiendo saludablemente y sintiendo cómo tu cuerpo se fortalece día a día. Esta parte del proceso debe ser lo más detallado posible, incluyendo las dificultades que podrías encontrar y cómo las superarás. Finalmente, en la tercera pantalla proyecta la escena del logro de tus objetivos y sus efectos positivos en tu vida. Esta es la culminación de tu visualización, donde ves el resultado final y experimentas las emociones positivas que vienen con él. Si tu meta es conseguir un nuevo trabajo, imagínate en tu nuevo puesto, disfrutando de tus responsabilidades, sintiéndote valorado y satisfecho con tu carrera. Visualiza cómo este logro mejora otros aspectos de tu vida, como tus relaciones personales y tu bienestar general. Mantén esta imagen final durante unos minutos, saboreando cada detalle y permitiendo que las emociones positivas te envuelvan. Siente la satisfacción, la alegría y el orgullo de haber alcanzado tu meta. Permítete experimentar gratitud por haber logrado lo que te propusiste. Cuando termines, abre los ojos lentamente y vuelve al presente, llevando contigo la energía positiva y la claridad mental que has ganado a través de la visualización. Repite este proceso diariamente, dedicando unos 10 minutos cada día y observa cómo tu mente se alinea con tus deseos y comienza a buscar formas de hacerlos realidad. Cuando practicas el método Silva, entrenas a tu cerebro para ver y sentir el éxito antes de que ocurra. Esto prepara tu mente para reconocer oportunidades y soluciones que de otra manera podrían pasar desapercibidas. En lugar de perder tiempo y energía en esfuerzos dispersos, tu mente se enfoca en las acciones más efectivas que te acercarán a tus metas. Es como tener un mapa claro en lugar de vagar sin rumbo. Uno de los mayores beneficios de la visualización es la reducción del estrés, permitiéndote poder ver el camino hacia tus metas claramente, sin la ansiedad de lo desconocido. Si realizas esta práctica regularmente, tu mente se habitúa a estar en un estado de calma y enfoque, lo que se traduce en una vida diaria menos estresante y más productiva. Recuerda que la visualización no sólo se trata de imaginar el éxito, sino también de practicar mentalmente las habilidades necesarias para alcanzarlo. Atletas, músicos y otros profesionales de alto rendimiento han utilizado la visualización durante décadas para mejorar sus habilidades. Y tú puedes aplicar el mismo principio a cualquier área de tu vida, ya sea mejorar tus habilidades de presentación en el trabajo o aprender una nueva habilidad. Al verte a ti mismo logrando tus objetivos repetidamente en tu mente, comienzas a creer más en tus capacidades, lo cual también fortalece tu autoestima y tu confianza. La duda y el miedo se reemplazan por una sensación de seguridad y poder personal. Sientes que puedes enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo porque ya te has visto hacerlo con éxito en tu mente. La visualización diaria también ayuda a crear y reforzar hábitos positivos. Al visualizar tus rutinas y comportamientos deseados, condicionas tu mente a adoptar esos hábitos en la realidad. Por ejemplo, si deseas tener una vida más saludable, imagínate siguiendo una dieta balanceada, haciendo ejercicio regularmente y sintiéndote lleno de energía. Con el tiempo, estos hábitos se integran en tu vida diaria de manera natural y sin esfuerzo consciente. La visualización crea un ciclo positivo de retroalimentación. A medida que ves resultados positivos de tus prácticas mentales, te sientes más motivado para continuar visualizando, lo que a su vez genera más resultados positivos. La técnica de visualización tiene el potencial de transformar tu vida al permitirte lograr más con menos esfuerzo. al enfocarte en el poder de tu mente en lugar del trabajo físico arduo, reduces el estrés, mejoras tu enfoque y optimizas tu tiempo. Dedicar unos minutos cada día a visualizar tus metas puede ser la clave para desbloquear una vida más eficiente, satisfactoria y exitosa. Queda de tu parte abrazar el método Silva y hacerlo parte de ti. Los resultados están más que garantizados. ¿Qué opinas tú acerca de este tema? ¿Conocías este método tan increíble? Te leemos en comentarios. Esto es sólo uno de los conocimientos que te hará tomar el control de tu vida. Pero si lo que quieres es aprender más sobre este tema, entonces lo que debes hacer es convertirte en un miembro del canal para tener acceso a dos videos exclusivos al mes que no estarán en YouTube. Donde vamos a estar trabajando temas de reprogramación mental para mejorar tu relación con el dinero y comenzar a atraerlo. Con ejercicios prácticos para que tomes acción de tu vida y seas dueño de tu destino. Además de otros beneficios como insignias de lealtad, emojis y más. Si llegaste hasta acá quiero darte las gracias por haber visto el video. Si te gusta este tipo de contenido no dudes en apoyar el canal con tu like y tu suscripción. También te invito a que le des un vistazo a nuestros otros videos. Seguro que más de uno será de tu agrado. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en una próxima ocasión. para luego vivir en la realidad que realmente deseas y nos vemos en la próxima ocasión. Gracias.